¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción llamada Tengo Papá. Esta es de Lenny Salcedo, es la versión de Leche y Miel. Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Re sostenido mayor. Sin embargo, la introducción comienza en Do menor. Luego hace un Sol sostenido. Luego un Re sostenido. Y un Si bemol. Mientras que con la mano derecha hace una figura que va. Se las muestro más despacio, solo con la mano derecha. Para que más o menos la introducción quede algo así. Aquí comienza en Do menor. Sol sostenido, perdón. Y luego Re sostenido. Luego hace Si bemol. Y Do menor. Les voy a mostrar esa primera parte para que vean más o menos cómo va. Renuncio a todo pensamiento de esclavitud. Al sentimiento de vacío y de abandono. Y luego va Sol sostenido. Luego Re sostenido. Y Si bemol. Que este es más o menos como el precoro, que va algo así. Y luego ya iría el coro. El coro va en Sol sostenido. Luego Re sostenido. Si bemol. Se repite. Que más o menos el coro va algo así. Yo tengo un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama Yo no soy huérfano, tengo papá Yo tengo un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama Yo no soy huérfano, tengo papá Luego con estas mismas notas va Yo tengo papá Yo tengo papá Y luego otra vez En la introducción Renuncio a todo pensamiento Otra vez De esclavitud Y otra vez Mismas notas Renuncio a todo pensamiento De esclavitud Y de abandono Y luego otra vez Y luego otra vez El precoro Y luego va otra vez El coro con las mismas notas Yo tengo un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama Yo no soy huérfano Y luego de repetir dos veces Va otra vez Yo tengo papá Yo tengo papá Luego se queda sol sostenido Re sostenido Si bemol Y luego dice Yo soy su hijo El toro eres mío Si él gobierna yo gobierno Si él lo dice yo lo creo Si, aquí va Las mismas notas Solo que inicia y cabale En el do menor ¿Qué tal hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse al canal Y activar la campanita Para apoyar este proyecto Y si quieres dar un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle like Y comentar a todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos Vamos a crecer Nuevamente una disculpa Y ahora sí Continúa con el video Y luego va otra vez el coro Tengo un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama Yo no soy bueno, orfano Tengo papá Yo tengo un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama Yo no soy un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama Yo tengo un padre que me ama ahí va sol sostenido, fa menor, do menor y si bemol. Es como un puente pero bastante corto la verdad que le voy a poner un poquito de volumen para que más o menos tengan la referencia. De ahí iría otra vez el coro, yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama, yo no soy huérfano, tengo papá. Después de repetir dos veces el coro va otra vez. Yo tengo papá, tengo papá. Y luego va sol sostenido, re sostenido, si bemol y luego otra vez esta parte. Y yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna yo gobierno, si él lo dice yo lo creo. Y yo soy su hijo y todo lo de él es mío. Si él gobierna yo gobierno, si él lo dice yo lo creo. Tres veces creo que repite eso mismo. Do menor, sol sostenido, re sostenido y si bemol. Perdón que no esté entonando la melodía correctamente pero me distraje un poco y se me olvidó cómo va. Pero los acordes sí están correctos. Y luego va otra vez el coro. Yo tengo un padre que me ama, yo tengo un padre que me ama. Yo no soy huérfano, tengo papá. Yo tengo un padre que me ama. Yo no soy huérfano. Yo tengo un padre que me ama. y bueno básicamente esas serían todas las notas que lleva la canción espero que les guste les sirva puedan tocarla donde ustedes deseen si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro vídeo te va a interesar si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario ya que eso ayuda a que youtube comparta los vídeos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco en la descripción de este vídeo te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal allá no subo nada referente a tutoriales pero puede ser que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente a los que siempre dejan su like y su comentario sobre todos los que ven los vídeos hasta el final les mando un saludo y un abrazo bendiciones hasta luego chao un saludo